Esta semana es la feria de la tecnología para las grandes compañías porque Samsung va a presentar cosillas, Apple ya ha presentado los nuevos MacBook y Google ha hecho lo propio con un móvil que se apunta a ser el mejor Android del año. Hablamos del Pixel 6 y del Pixel 6 Pro. Vamos a empezar con el 6 Pro porque se trata de un móvil que promete muchísimo y que tiene una cámara que unida a esa magia de Google en el apartado fotográfico nos puede volar la cabeza. El diseño para los dos modelos es el que se filtró hace unos meses, esto significa que tenemos una trasera con unas cámaras en un módulo que sobresale lo suyo y que está en formato horizontal. Google va a volver a apostar por los dos tonos de color en la trasera, uno para la mayor parte de la trasera y otra para la zona que está sobre la cámara. Y oye, esto va en gustos, pero a mí la verdad es que me gusta. El Pixel 6 Pro cuenta con marcos de aluminio y una pantalla con protección Gorilla Glass Victus que promete muchísimo, así como protección IP68. El panel es LTPO con una frecuencia adaptativa de 10 Hz hasta 120 Hz en un panel con resolución 2K que ya era ahora y una diagonal de 6,71 pulgadas. Va a ser una pantalla bastante grande con laterales curvados y la cámara frontal va a estar en un orificio en la parte central. En el interior tenemos el Google Tensor acompañado por el chip Titan M2 y por 12 GB de memoria RAM que permite hacer que Android 12 vuele en el día a día. Ya os hemos hablado de este procesador que es el primer shock de Google muy enfocado a la inteligencia artificial y a falta de ver qué tal se porta en el día a día pues Google dice que tenemos un 80% más velocidad en CPU y un 370 más potencia en GPU que el Pixel 5. Eso sí, el Pixel 5 montaba el Snapdragon 765 que es un buen shock pero no dejaba de ser un gama media avanzada. Así que hay que ser cautos pero lo que parece es que este chip aportará unas grandes capacidades para el aprendizaje automático, diferentes procesos de inteligencia artificial y claro está la fotografía computacional. La fotografía es el punto más fuerte de los píxeles y por fin Google abandona ese viejo sensor de 12 megapíxeles para adoptar uno más grande de 50 megapíxeles que ocupa un 150% más. Capta más luz y está acompañado por un gran angular de 12 megapíxeles y un tele de 48 megapíxeles con 4 aumentos. Habrá diferentes procesos gracias a la inteligencia artificial como la mejora de nitidez en rostros, uso de varias cámaras para mejorar la exposición y la posibilidad de eliminar objetos de la imagen que nos moleste gracias a Google Fotos. Y en el frontal tenemos una cámara de 11,1 megapíxeles. Tenemos muchas ganas de meter mano a estas cámaras y la batería, que es uno de los puntos flacos de Google, también tenemos ganas de testearla pero son 5000 mAh con carga rápida entre comillas de 30W. Por otro lado tenemos el Pixel 6 que es un móvil que tiene un diseño un poco menos refinado en la parte frontal pero que mantiene esa trasera característica, elementos como el Google Tensor, Gorilla Glass Victus, IP68 o la huella bajo la pantalla. La pantalla de este modelo es un panel OLED de 6,4 pulgadas con resolución Full HD Plus y tiene una tasa de refresco de 90 Hz. La batería en este modelo es de 4.614 mAh y también tiene esa carga de 30W. Va a mantener, además del shock, el Titan M2 pero baja de 12 GB de RAM a 8 GB de RAM. Y en las cámaras de este modelo vemos que falta un sensor, que es el telefoto, aunque vamos a contar con el mismo sensor principal de 50 megapíxeles que tiene el modelo Pro y el mismo gran angular. Y en la parte frontal de 11,1 megapíxeles bajamos a 8 megapíxeles. Pero bueno, vistas las características vamos con los precios y la disponibilidad, ya que es algo muy importante. En Alemania, por ejemplo, el Pixel 6 se podrá comprar por 649 euros y el Pixel 6 Pro tendrá un precio de 899. Ambos contarán con tres años de actualizaciones de Android y lo malo es que no llegarán a España de lanzamiento este año, este 2021, pero sí los veremos más adelante, a comienzos de 2022, sin fecha todavía definida. Así que sí, es una mala noticia no tenerlos de inicio porque teníamos muchas ganas de meterles mano, pero al menos no pasará lo mismo que con el Pixel 5 que ni siquiera llegó a nuestro país. Así que bueno, esto es todo sobre los nuevos Pixel, contadnos en los comentarios qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!